¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? Y hacia dónde vamos con este nuevo episodio de fraude y de estafa política y electoral es ver hacia atrás que la manera, el patrón que ha venido desarrollando el chavismo. Una vez que tomó el control de las diferentes instituciones del Estado venezolano para transformarlo y degenerarlo en el Estado chavista, pues no fue otra cosa que utilizar estas instituciones para establecer un régimen político que no permite un cambio. Es un régimen político que siempre va a producir los mismos resultados porque es una legalidad que está ajustada a la medida del chavismo. Cualquier cosa que entre en esa caja y que sea pasada por el tamiz de la constitución chavista del año 99, pues va a producir el mismo resultado. Y por supuesto, las instituciones que han sido, hay quienes dicen cooptadas. Yo digo que las instituciones han sido secuestradas, han sido tomadas por asalto. No hay un poder judicial independiente, no hay un poder legislativo independiente, no hay una fuerza armada profesional, digamos, en defensa de la República. Lo que hay son organismos, organizaciones que interactúan unos con otros para sostener al régimen chavista. Y por supuesto, como hay que dar un barniz de legitimidad, este es el papel que se le ha asignado al Consejo Nacional Electoral desde la época de Chávez. No importa cuántos votos puedan sacar quienes se presentan en contra de los candidatos del chavismo, lo que importa es lo que finalmente anuncia, el resultado final anunciado por este Consejo Nacional Electoral, que por cierto, pues tiene los privilegios, las prerrogativas de cambiar circuitos electorales, cambiar las reglas del juego en horas antes de que finalice el proceso de votación. Es en realidad es algo mucho más grave que lo que algunos factores de la falsa oposición denuncian. Este no es un tema solamente de las condiciones electorales y esto lo vamos a lo tenemos que analizar porque la falsa oposición tiene ahora dos vertientes, pero es la misma política. Son dos vertientes, son dos estilos, pero es la misma política. Es la misma política que apunta al reconocimiento del régimen político chavista y dos estilos de abordarlo porque mientras un sector de la falsa oposición, quienes están operando políticamente dentro de Venezuela y a quienes el chavismo les dio una parte de las franquicias de los partidos políticos, ellos han avanzado en este proceso, tomaron la iniciativa quizás en la mirada del otro sector de la falsa oposición jugando o tratando de hacer jugada adelantada. Ellos avanzaron en acuerdos con el chavismo y este Consejo Electoral es producto del acuerdo con ese sector de la falsa oposición. Sin embargo, el otro sector que es el que dirige Leopoldo López, Juan Guaidó, el G4, la gente del Interinato, han sido muy cuidadosos, ellos han cuestionado el proceso, pero no han querido tocar a los integrantes de ese Consejo Electoral que representan los intereses de la falsa oposición en su conjunto, porque ellos están evaluando si definitivamente conviene o no ir a participar en las elecciones que el chavismo está convocando para este año. La presión que tiene la falsa oposición dentro de Venezuela es la de sus clientelas. Hay mucha gente en general, chavistas, falsos opositores, la ciudadanía en general, el venezolano en general, está sometido a una situación económica realmente dramática. No hay maneras, muy pocas formas legales o legítimas de hacer dinero. Y por supuesto, el chavismo siempre utiliza estos eventos electorales para lanzar una cantidad de dinero a la calle. dinero que no solamente va en forma de propaganda, de publicidad, el pago directo a activistas, la transferencia de dinero a los partidos políticos, el pago de asesores, de consultores, etc. Todo esto asociado a la industria de las elecciones maneja una economía que permite a algunas personas recibir algún dinero, pero además le permite a los activistas, a las clientelas de estos partidos políticos de la falsa oposición conectarse a los diferentes estamentos del Estado chavista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a estos activistas hay que pagarles y como una forma de pagarles es justamente cuando se les dan las dietas de concejal, los sueldos como diputados estadales, los sueldos, el acceso a los presupuestos que el chavismo transfiere a los gobernadores que dicen ser de oposición. Entonces nos encontramos con que hay muchas maneras en virtud de la cual el chavismo le transfiere grandes masas de dinero desde las arcas del Estado venezolano a los partidos políticos que están dispuestos a participar en legitimar y en cohabitar con el régimen político chavista. Esto no es ningún secreto, esto ha venido operando desde el principio y por esto es que la falsa oposición que dirige Juan Guaidó ha sido muy cuidadosa porque ellos no quieren entrar en contradicción abierta con sus operadores políticos, con sus, digamos, agentes que operan, que tienen que montar campañas porque ellos siguen pensando, ellos siguen esperando que en algún momento haya condiciones para ellos ir a unas elecciones presidenciales que es en definitiva el interés que tienen. Ahora, para esta falsa oposición en esta fase, una vez que nosotros evaluamos el papel que han venido jugando en la conformación de este Consejo Electoral, la forma prudente, Juan Guaidó por supuesto ataca, dice que no van a ir a las elecciones, ellos se han embarcado en una estrategia que porque no tienen incentivos para ir a estas elecciones, ¿por qué no tienen incentivos? Bueno, porque ellos están adrincherados en esto que han llamado el gobierno interino, el gobierno interino que no es otra cosa, sino el amponato interino que maneja grandes cantidades de dinero. Mientras ellos sigan teniendo gran acceso a estas cantidades de dinero que son los activos que tiene Venezuela en el exterior, bueno, será prácticamente imposible moverlos de esa posición porque ellos siempre estarán enfocados con su argumento de que hay que seguir negociando con el régimen chavista mejores condiciones electorales. Este Consejo Electoral, por supuesto, ellos no lo van a atacar frontalmente, ellos van a atacar el proceso en su conjunto, pero como lo hicieron la vez pasada, ellos van a mandar a sus activistas, a su gente, a inscribirse en los diferentes estados, a participar en las elecciones porque saben que en la medida en que a algunos de ellos les sea adjudicado los cargos de gobernador, de concejales o de diputados a las asambleas, a los consejos legislativos, en esa medida ellos logran resolver el problema clientelar de cómo pagarle a estos operadores políticos. Pero esta misma falsa oposición que tiene acceso al manejo de los activos de Venezuela en el exterior, ellos tienen, pues, por supuesto, manejan estas cantidades de dinero y esto les permite a ellos tener una posición quizás un poco más pausada. Se espera, le han pedido, Julio Borges le ha pedido varias veces a los Estados Unidos que debe presionar más. Ellos siguen insistiendo con la estrategia de más presiones frente al régimen chavista. Sin embargo, el régimen chavista ya vemos cómo sigue impulsando su estrategia. ¿Cuál es la estrategia del régimen chavista? No es como dicen algunos analistas. Estaba leyendo temprano en la mañana un reporte de la BBC de Londres plagado de desinformación, plagado de una falta de noción de lo que está pasando en Venezuela. El régimen chavista en realidad no es que esté desesperado por buscar una apertura. No es cierto que el régimen chavista esté agobiado por las sanciones. El régimen chavista perfectamente está sobreviviendo a las sanciones por la ayuda de países como Rusia, China e Irán. Entonces se quiere hacer ver como que el nombramiento de este consejo electoral es un signo de apertura o quizás hasta de debilidad del régimen chavista que ahora estaría dispuesto a dar una participación. Esta es una historia que se ha repetido muchísimas veces desde el año 99. Se cambia el consejo electoral, se mantienen intactas las condiciones, la esencia del poder político se mantiene intacta, las condiciones de oscuridad en las cuales ellos manejan los resultados electorales. A la final, el Consejo Nacional Electoral se limita a adjudicar, a distribuir, a repartir unos cargos que ya han sido previamente acordados, como la conformación de este consejo electoral fue previamente acordada. De una manera, además, en una burla, donde una serie de organizaciones supuestamente de la sociedad civil que deben ser denunciadas por su papel servil, por su papel de cohabitadores con el régimen chavista, se prestan para cohonestar y refrendar la conformación de este consejo electoral. Por ejemplo, decirle a la gente que Roberto Picón, que es un operador del G4, que es un operador de la falsa oposición, representa a las universidades de Venezuela. Bueno, todo el mundo sabe, se vio en la prensa que a él fue puesto allí por petición de la falsa oposición. Decir que Enrique Márquez, por ejemplo, que es otro conspicuo operador de la falsa oposición, representa a las academias. Bueno, es otra burla, porque se sabe de que Enrique Márquez pues es un personaje que no es ni siquiera un representante, es un elemento que pertenece al estamento de esa falsa oposición. Entonces, se hace una conformación de tres chavistas, dos falsos opositores, pero a la final se trata de cinco miembros de un consejo electoral que representan la defensa del régimen chavista. El discurso de estos cinco rectores del Consejo Nacional Electoral va a ser, por supuesto, llamar a las elecciones, la defensa de la constitución chavista del año 99, propagar la ilusión de que sí se puede, mediante el voto, producir el cambio político. Esta ha sido quizás la base, la raíz, el ángulo, la piedra angular de la estafa política de la falsa oposición hacia los venezolanos, que en medio de la desesperación la gente quisiera creer que es posible. Uno a veces escucha, por ejemplo, las proclamas, los mensajes de gente como Chuto Real va en la mañana en su programa de radio y están plagadas de un del más irresponsable voluntarismo, de la concepción metafísica de la política, de que es que si todos nos agarramos de las manos y nos unimos, entonces es posible derrotar al Chaví. ¿A qué conduce esto? Esto conduce a reciclar estas ilusiones, a que alguna gente desprevenida, algunos venezolanos que todavía no han terminado de entender la gravedad de lo que tenemos al frente, que no es un cambio de gobierno, que no es un cambio de funcionarios, sino es la desaparición misma del Estado venezolano, es la desaparición de Venezuela como la habíamos conocido para dar paso a lo que tenemos hoy, que es prácticamente el imperio del caos. Ahora, la manera como ellos se han planteado confrontar con el chavismo no es tal confrontación, es simplemente un ejercicio militante de servilismo, de cohabitación con el régimen y de ser aceptados como la oposición que es obediente, una oposición que es razonable, que defiende la Constitución y que en definitiva se convierte en defensora de ese régimen político. Quizás una de las fallas, pienso yo, que ha tenido el enfoque que esta falsa oposición le ha presentado a los venezolanos es pretender, como lo ha dicho muchas veces Leopoldo López y Juan Guaidó, que la clave está en cambiar las condiciones electorales. Por cierto, discurso al cual algunas veces suscribe María Corina Machado y el propio Antonio Ledesma, cuando dicen que bueno, que es que sí, sí se puede ir a elecciones, pero no en estas condiciones. El problema, amigas y amigos de Venezuela, no es un problema desde el punto de vista electoral, es un problema político mucho más grave. Estamos hablando de un país que no tiene instituciones independientes, que no tiene instituciones confiables, donde no hay una, donde no hay pesos ni contrapesos para el balance del poder. Estamos hablando de un Estado, el Estado chavista, que ha asumido el crimen como política de Estado y que tiene el acceso a todos los mecanismos, está montado sobre mafias políticas, financieras y militares que le permite sostenerse en el poder. Este evento que estamos presenciando en el día de hoy, este nuevo Consejo Nacional Electoral, es simplemente un ejercicio de estafa y de cinismo político. Con esto se pretende invitar a que la gente vaya a votar, porque es importante para ellos, para la falsa oposición y para el régimen chavista que la gente vaya a votar, porque es una manera de darle un apoyo no al gobierno de Maduro, sino al régimen político en su conjunto. Y nos enfrentamos al mismo discurso que ya vimos en las elecciones pasadas de gobernadores, donde muchos de ellos decían, bueno, es que hay que ir a buscar posiciones de lucha. Lo que estamos buscando es la manera de confrontar con el chavismo. Hemos visto declaraciones muy apasionadas y encendidas, llenas de voluntarismo, llenas de mucha energía retórica, pero completamente desconectadas de la realidad. No hay manera, no hay forma de poder producir un resultado distinto mientras las elecciones se hagan bajo el régimen político chavista. Y este debe ser el balance que nosotros presentamos en este análisis de hacia dónde vamos con este Consejo Nacional Electoral. No es a otra cosa, sino a lo que ellos de manera vulgar siguen describiendo como la fiesta electoral. El evento electoral, que es la final, lo único que les interesa a los factores, a los operadores de la falsa oposición, porque se ha convertido en el modo vivendi, en una forma parasitaria de vivir y de hacer política, pero también, desgraciadamente, las elecciones con este tipo de maniobra y con este tipo de instituciones que le dan un barniz de legitimidad, pues se han convertido en la forma como el chavismo sigue sobreviviendo un día, una semana, un mes y un año. Y ahí llevamos de elección en elección, van estirando la ruga. El país se sigue destruyendo, el país se sigue cayendo a pedazos, pero esto no le importa ni al chavismo ni a la falsa oposición, porque ellos quieren sus elecciones y las volverán a tener con un Consejo Nacional Electoral. A su medida, esta vez integrado por cinco chavistas confesos, como los que han sido designados, porque están con la misión de defender al régimen que les permite a ellos y a sus camarillas sobrevivir desde el punto de vista económico y político.